Preciosas, todas están hermosas, es un trabajo único, realmente debemos sentirnos muy orgullosos los mexicanos de que nuestras indígenas estén trabajando ya con este nivel de calidad. Le damos gracias al gobierno y a todos los que organizan este evento, porque gracias a eso nos llevamos un dinero a la bolsa, y es un beneficio para nuestras tenencias. Uno como persona cree que es algo muy fácil y al momento de verlas en la calle, pues hasta en cierto punto yo he visto que muchas personas quieren regatear el trabajo que hacen las personas, pero ya que uno lo está elaborando, pues la verdad sí es muy complejo, muy complicado. Reflejan mucho nuestras tradiciones, nuestros gustos, las telas, los colores, mucha alegría. Querétaro, orgullo de México.